Mi padre compró acá esta propiedad, yo tenía 6 años de edad, mi padre ordeñaba manualmente y yo ya le ayudaba con la ordeña a muerte hernera, así es que toda mi vida ligada al campo en trabajos de agricultura. Mi esposa también es mujer de campo, tenemos 4 hijos con mi esposa, 3 mujeres, las chicas les encanta el campo, tengo un chiquitito, Jorgito, que tiene 9 meses. Para mí trabajar en el campo es mi vida, es lo que me apasiona, desde chico he estado ligado al campo. Mi nombre es Jorge Andrés Hernández Vega, soy propietario del Fundo Canaán, Comuna de los Muermos, décima región Chile. A mí me gusta, es lo que me apasiona, es el tema. Y en su momento, claro, años atrás, cuando todo era más rudimentario, cuando nos disponíamos de la tecnología que hoy tenemos, sí, era difícil. El mismo trabajo de alimentación de animales, por ejemplo, me acuerdo yo con bueyes, carreta, en ese tiempo, y después nos fuimos mecanizando. Con la máquina ahora me demoro 20 minutos. Antes con el sistema manual nos demorábamos una hora y cuarto, por allí, hora y media, para dar dos, tres bolos. Lo que me gusta de la máquina es que es súper práctica, súper sencilla. En realidad aprendí al instante, o sea, súper fácil, súper fácil. La construcción de la máquina, súper firme. La máquina está impecable, no ha tenido ninguna avería, nada. Súper buena, súper buena la barca. Mantención también, a ver, una vez a la semana, un engrase. Pero justo en agosto del año pasado, cuando se fue el trabajador que tuve, dos días, dos días di bolo con esa forma antigua de colocarlo en el coloso, y así con el cancho, dos días, no, 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 los brazos, no, 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 di más. Dije, aquí esta cuestión es demasiado, aquí voy a terminar muerto, sí. Así es que estaba esta máquina, la desenrolladora de bolo, pero con ruedas, ¿cierto? Con barra conectada al tractor, ¿cierto? Aquí de arrastre. Y la vi y me encantó la máquina, me encantó. La máquina la recomendaría siempre, totalmente recomendable. Aquí me dedico a la producción de leche. Bueno, mi filosofía es más bien producir verde, producir pasto. Tomar el verde y transformarlo en leche. Así es que soy un transformador del verde en leche.